Y nuestro recomendado de hoy en la mesa en la Filbo es de Fernando Hernández Medina, Maldición Guaíba, una historia ancestral, una historia del pasado que a veces nos persigue a muchos, que explora en la cosmogonía, además de tu tierra, de los llanos. Cuéntanos sobre este libro, por favor. Bueno, Maldición Guaíba nace buscando en las entrañas de la tierra colombiana, de los llanos orientales, cuenta la historia de un hombre que fue maldito por guaybear y toivear en los llanos orientales. El guaybeo es matar indígenas, indígenas guayivos, de la etnia guayiva, y el toiveo es violar a las indígenas que las abusaban sexualmente y luego las dejaban en la sabana, tiradas como cuando se cabalga una yegua y luego se sueltan en la sabana. Pues bien, nuestro protagonista es un hombre, un descendiente, el último descendiente de ese ancestro que practicaba estas costumbres y ese hombre es un actor de televisión que vive en la Bogotá del nuevo milenio y desaparece. Entonces se desarrolla toda una trama donde está vinculado el narcotráfico, hay paramilitarismo, hay algo de hechicería, hay de pasión, de misterio, etc. Es una combinación interesante. La maldición guayiva. ¿Hay muchos de tus recuerdos de infancia en los llanos? ¿Hay mucha investigación detrás de esto? Sí, realmente, digamos, la investigación más grande la hice sobre las costumbres indígenas, los guayivos, que incluso siendo yo del meta, yo hice el colegio, hice en Villavicencio, y allá no nos enseñaban nada de los guayivos y ya investigando para la novela, pues hay una cosmogonía interesantísima de la cual incluso yo desconocía gran parte. Entonces eso lo retomé como una forma de resarcir ese daño que se había ocasionado en el pasado. Obviamente todo es una historia entretenida, divertida, hay algo de humor negro, hay algo de pasión y claro, ahí los personajes también están tomados de personas que he conocido, aunque no es la historia de ellos, pero sí cuando se está escribiendo, tú tomas a esas personas como una directriz para orientarte en las personalidades, en los diseños, etc. del personal. Muy bien, entonces una recomendación para todos ustedes. Les recomendamos de manera particular y redundando que lean la maldición guayiva, o si no, les cae la maldición guayiva. ¿Dónde podemos encontrarte rápidamente? Bueno, lo podemos encontrar aquí en la Filbo, en el pabellón del Meta, allí estamos y también estamos ya en la librería nacional, a nivel nacional, valga la redundancia, y en el llano estamos en las diferentes librerías de Villavicencio y aquí en Bogotá. Este fue un recomendado de Andrés Ospina para la mesa en la Filbo.